¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por si los despistados no entienden que aquí hay carros Ahora, cuando vayan a generar un carro Tipo de vehículo, pónganle corredor con Rocket Launcher Es de Aguirreful ¿Entendieron? ¿Sí o no? Ah, bueno Quiero que generen un vehículo con un lanzacohetes Ok, bien Ahora, tú debes generar un vehículo con un lanzacohetes Ya, ya ¿Dónde estás? No, no lo veo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién está arriba? ¿Qué? ¿Dónde? Tú no lo generaste, te subiste Generas un vehículo, bájate y genera un vehículo, cabrón Correle, correle Cuidado Ah, ya lo generó el Goka Cuidado, no nos disparan con sus cohetes Maldita tea Que hacen daño A ver, ya, vámonos Ya no espero yo a nadie, ahí se pudren En el laberno Estúpido, caro, si cabes, no te hagas, güey Ok, pero aquí tiene que estar Goka, cúbreme Aquí tiene que estar Estúpido Ya ves que mejor un lanzacohetes Esa cosa Aquí es un diario Escuchen lo que dice el diario Día uno en el planeta Pandora Mis superiores me han asignado a este planeta para buscar indicios de tecnología alienígena abandonada Similar a la que la compañía Atlas encontró en las ruedas de Prometheus Y a la que debe su condición de superpotencia Las probabilidades de que se produzca un hallazgo semejante en esta roca son ínfimas Pero mis benefactores están tan convencidos Que parecen dispuestos a desperdiciar mi considerable talento aquí Solo llevo mi impresionad Y ya creo que encontraré la muerte en este planeta Los científicos no percebimos mitos y leyendas Ay, par de... Bueno, ya saben Ya saben de las que estuvo crítica Pero ya que nos quedó bajo en estas circunstancias Otra vez está este güey aquí No chingues ¿Por qué no me dijeron que estaba el cabeza de hueso otra vez aquí? Todos chinganselo, todos chinganselo Ya que él se muere Sí, ahí está Ya lo maté al güey La sub es mía Si suelta la sub, la sub es mía No se hagan güeyes No se hagan güeyes Ya dejen mis armas ahí Tus armas Ah, cabrón ¿Por qué no lo pude revivir? Bueno, no importa Ya al fin tengo sub, güey No me chingues Tengo sub, al fin Ah, es que ya Bueno, no sé qué desmadres hizo Se glitchó otra vez Bueno, no se glitchea Es que se combinan Se fusionan Y hacen cosas raras las misiones Cuando haces cosas raras tú también A ver Pero ya todos tenemos La bomb Ah, tiene mira, ¿eh? ¿Qué tal? Ok, Goka Trépate ¿No te subiste? Debes Cuando te vengas No te vengas caminando, bestia Tráete un vehículo Seguro vienes caminando, ¿verdad, bestia? Sí No, les destruyeron su vehículo Ay, pues Les destruyeron su vehículo Porque nosotros nos estacionamos aquí Este es nuestro El de ustedes lo destruyeron No, los destruyeron No le hablo de nada, güey Es que ya está dispada y dispada de 10 de siniestra, güey Los bestias Que aparte de que no ¿Qué? ¿Qué nos? Ay, cabrón Hasta lo más básico les falla A ver Vamos a hacer una misión Reúnete con Sledge Reúnete con Shep ¿Dónde estás? La LDB-30 Deja de disparar, Goka Ok La misión Vamos a hacer esta Reúnete con Shep Creo que es el momento de ir por Sledge Seguramente encontraremos la antigua Ya stone mine Pero no podrás entrar en ella Por las buenas Está cerrada a cal y canto Si existe alguna forma de entrar Shep Slanders Lo sabrá Trabaja como capataz ¿En dónde diablos? Trabaja como capataz Ya no me deja agarrar una de Paradial Hasta que Lo dejaron tirado Lo que encontrarás Cerca del cruce Te toca a ti Díjalo por Se parece malditos Ok, vámonos Ya sabemos que hay que hacerla En la misión Ya la active Nos vemos en el punto de reunión Es todo derecho Y a la izquierda De hecho es todo por acá Ya abrimos el camino Y vámonos para acá Aquí está No mames Dos veces chocaste en el mismo punto No mames Por aquí está un güey Ahí está Es que nos tenemos que hablar Me gusta el Shep de jugar contigo Es una botana Mira No, Goka 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 No, ven acá Primero siempre aquí Primero aquí siempre Mira Que se active el faro Por si nos matan Aparecer aquí Y luego ya Luego ya hacemos lo que tengamos que hacer Ahora vamos a hablar con este Vamos a hablar con este fulano Hablar Reúnete con Shep ya Hola, me llamo Shep Sanders Hola, me llamo Shep Sanders Supervisa las operaciones de Cepir Al menos creo que llevo 43 días aquí Resulta difícil Encontraste otro diario Excelente, Goka El tiempo de rotación diurno Es de más de 90 horas Y Gesta en Main Al menos Hacia lo que da Muchos lloran los bandidos No encuentro más que canciones infantiles Y burgos soliloquios Sobre alguien que conocía a otro alguien Divagan hasta sumirse En un profundo estupor Imagino que están borrachos O tienen alguna lesión cerebral Ya acepté más Más misiones Escuchen las grabaciones Tan chidas Y ahora en el izquierdo Analizaría su parecido con Pandora Irónicamente Tal creencia me asemejaría A estos Neandertales Ok, vamos por la llave de la mina Ya todos vieron Qué misiones vamos a hacer Así que quieres Echar a Sledge De Heston Mine No, ¿sabes qué? Primero hay que hacer misiones Porque este es otro jefe Hay que hacer misiones Para subir más de nivel Slep Shander Nos encarga Desactiva los frenos de emergencia De las turbinas de viento De Sephir y Substation Hay que desactivar Las turbinas de viento Bueno, hay que activarlas Hay que quitarles el freno A ver Y la de Skat Bully ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, baby? Sí, chedero ¿Cuál camino? ¿Cuál otro camino hay? ¿Ven esas turbinas de viento? ¿Ven esas turbinotas? Esas tenemos que activar Goka, quédate en el vehículo Y cúbreme, obviamente Arriba, arriba Bueno, busquen cómo activarlas Hay una misión que tenemos que atropellar 10 slacks No los mates, no los mates Hay que atropellar 10 Atropellen slacks Atropellen cualquier cosa Atropellen algo Atropellar Es inútil dialogar con ustedes, ¿verdad? Atropellar Baja, toca, bájate, bájate, bájate Cúrate, aguanta, ahí voy, aguanta, ahí voy, espérame Van a estar bien, vas a estar bien, no te pures Buita, te mueves en chinga, ¿eh? Muevete, vámonos, 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 vámonos Vámonos, esta sub está chida, güey Ya hicimos una misión, ok Ahora busquemos cómo activar de estas madres, güey Boca, ¿dónde estás?